Que bien te seguimos acá con esta serie entre Offline y el Oceán que es Nueva York Tengo uno dentro de nosotros, de Jaina Melky Mesa, bienvenido a la máquina deportiva Hola, bueno, bueno, aquí Vamos a hacer el día de estar aquí con ustedes Y bueno, publicar y que la gente conoce a lo que es el pelotero Cuéntame, la experiencia de grande medida que tuviste la oportunidad de acudar en tu primer vuelo Bueno, la experiencia no fue una experiencia, vamos a decir, una cosa tan grave ¿Te fue esperado? Ya esperaba, algo inesperado, pero bueno, estamos aquí Estamos aquí en largo, pero, o sea, vinimos a llegar acá y vamos a ver que estamos Hemos visto que he tenido un buen año, desde la Liga Invernad hasta la Liga Menores Jugaste con recogido, fueron campeones en Trenton Tuviste una gran campaña con Benetton Colonial Cuéntanos de esta gran temporada Bienvenido, bueno, he sido algo bendecido por Dios Porque en mi carrera no puedo caer en cuanto nada Este, bueno, sí, estuve en Trenton Allá, turé un buen tiempo Duré 14 morones, duré en Guatemala Y después fui promovido a estudiar, estudié ahí por un tiempo Y aquí estoy ahora, en lo que es Grandes Ligas ¿Para que tienes la Liga? Siempre 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 Y esto ha continuado con ustedes acá en Grandes Ligas. Un saludo allá a la gente de INAI, que se nos tengan aquí o con nosotros, con el seguimiento que estamos aquí y es de pararnos. Bueno, un placer, hermano. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí, lo único que necesitamos es que todos los muchachos se metan en la cabeza. Para ti, ¿cuál ha sido el pinche más difícil enfrentarte en esta temporada? Ha habido unos cuantos. En el mismo caso de Zabatia, en Oplano no pude comentar a Dejía aquí tampoco. Pero ha habido unos cuantos, así los nombres, no te lo puedo decir, los nombres en inglés, no sé. Pero sí ha habido mucho. ¿La experiencia de haber jugado en la República Dominicana? Bueno, para mí fue algo que me sirvió mucho. Porque yo llevaba un año sin guardar el gol, sabía que no me iba bien. Pero ya estaba a punto de entrar en el screen trainer. Y creo que eso me iba a servir para ir viendo el pinche, para poder llegar a los nombres. ¿Habrá posibilidad de que se regrese algún día de ir caminar a la Ligin, verdad? Bueno, yo quisiera regresar de nuevo. Eso depende de cómo salga el caso de la demanda que tiene Dominicana. Ya que tú me hablaste del Clásico en 2009, ¿qué posibilidad hay para el 2013, ya del año que viene? ¿Posibilidad de jugar con Cuba? No, ¿no cubra? Cero. ¿Las cámaras son todas tuyas? Para los fanáticos que nos siguen, si te quieren enviar saludos. Bueno, un saludo a todos. Y confíen en Zabatia, que siempre va a darlo todo en el tren. Muchas gracias, Junel, de CERPE, por tu tiempo. Y esperemos que todo plan pase a los proyectos. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con la máquina deportiva, mi gente.